Mala crianza, largometraje producido por el guionista y productor Arturo Menéndez, fue presentado este martes en el Museo Nacional de Antropología MUNA. Este trabajo audiovisual está basado en la realidad social que vive actualmente El Salvador. Según los productores de Mala crianza, el film, que también está siendo apoyado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, será sometido a concurso en diferentes festivales a nivel mundial. Es un largometraje de ficción que por el momento solo se ha estrenado en Estados Unidos, en el Festival Latinoamericano de la American Film Institute y espero que sea una película que a la gente le guste. Es un drama con un poco de amor, un poco de humor negro de repente y espero que la gente lo vea y lo disfrute. Se espera que la película se estrene en las salas de cine nacional durante el segundo semestre del 2015. Informo para la Prensagrafica.com, Milton Jaco.